Hola a todos en este video les voy a enseñar como contestar cualquier llamada que le hacen a su celular en su computadora entonces si tienen un iphone lo que quieren ir directamente en su mac es ir a facetime entonces es lo que tengo abierto ahorita no significa que las llamadas que van a contestar van a ser con camaras simplemente cuando abro facetime se me ve la camara pero desde aqui tenemos que hacer la configuracion para que puedan hacer esto bueno dentro de facetime vamos a ir aca arriba donde dice facetime en su mac van a dar clic encima van a escoger preferencias dentro de preferencias van a ver esto de aqui les voy a hacer un zoom in dentro de aqui podemos ver donde dice iphone necesitamos que esta parte este azul y con este checkmark con que este azul ya pueden contestar llamadas que le hacen a su celular en su macbook pro en su imac o incluso en su ipad entonces si tienen su ipad por ahi va a comenzar a sonar igualmente su mac el modo que suena en su mac no es que se abre facetime sino que les va a aparecer una ventanita a un lado que dice que esta llegando una llamada y de ahi les va a comenzar a sonar igualmente por mas que tengamos esto activo igual pueden seguir contestando sus llamadas en su iphone entonces no se preocupen simplemente es bueno tenerlo en por si quieren contestar cualquier llamada desde su mac igualmente su iphone va a tener que estar conectado al mismo wifi que su mac y su ipad para que esto funcione si es que no esta conectado al mismo wifi no va a funcionar entonces no funciona si tienen conectado a su internet 3g o 4g no importa esto tiene que ver con su wifi tiene que estar todo el mismo wifi y asi funciona y bueno esto es todo para configurarlo simplemente tienen que cerrar esto y ya pueden contestar cualquier llamada igualmente como les dije pueden contestarle igual en su iphone no significa que ya le configuran por su mac y solo van a contestar en su mac tienen todas esas opciones y bueno esto es todo para este video si tienen cualquier comentario o cualquier problema me pueden escribir acá abajo en mi canal y no se olviden de suscribirse y poner like gracias